¿Qué es lo que a mí no me gustó? No se respeta el tan mentado fair play que defiende a la FIFA y que se inventa bar, chip, pelota, ojo de águila, ojo de halcón, para que todo sea justo y fair play. Solamente eso a mí no me gusta que cambien los jugadores, porque Francia jugó ante Túnez con un equipo en desmedro de los primeros dos partidos que presentó lo mejor. Eso no me parece a mí fair play. Y va a seguir pasando siempre porque no hay manera en que la FIFA le ordene al entrenador colocar su mejor equipo. Claro, porque vos podés perder y estás perjudicando a otros. Y también le quita el show al mundial.